Cuba es una transnacional político-militar, que fuera de un poquito de turismo y de cosas así, su gran exportación es agentes políticos-militares que hacen todos los tipos de guerras. Cuba, desde el año 59, ha hecho todos los tipos de guerras que existen hasta ahora. Ha hecho guerras de línea, ha hecho guerras de profundidad, ha hecho guerras asimétricas y ha hecho guerras de baja intensidad, estas con movimientos sociales, donde infiltra movimientos sociales, etc., desmontan, forman líderes sociales. Maduro, por ejemplo, es un agente cubano desde el año 84, él va a formarse, o lo mandan, a formarse a la escuela Ñico López, del Partido Comunista en Cuba, 84 o 86. O sea, ya cuando vemos un Maduro con Chávez haciéndole de mayordomo en la cárcel, ya es un hombre del aparato cubano. Es gente muy formada, muy bien formada, tiene una larga historia en esa materia. No soy yo, la gente en general descree, porque bueno, la gente tiene otros oficios, ¿no? Pero la gente más informada en materia de inteligencia sabe que Cuba, sin duda alguna, es uno de los países con mayor potencia en materia de inteligencia del mundo. Y para ellos, lo que no pudieron hacer con las guerrillas, con la violencia ecuménica, ¿no?, de la redención, de la guerra santa, que era la revolución, opta, Fidel Castro, a partir del año 89, cuando se queda sin la Unión Soviética, opta por el fascismo, que es el pragmatismo electoral. Fíjate que los comunistas siempre fueron ecuménicos, tenían un verbo muy religioso en la ideología política, de la redención, ¿no?, de lo mesiánico. Los fascistas, Hitler y Mussolini, después de su primera derrota en las calles o en las armas, rápidamente vieron con mucho pragmatismo y se metieron a la elección. Y desde el gobierno empezaron a desmontar el poder para agarrárselo de manera absoluta. Sus profesores del colegio jesuita en Cuba de Fidel Castro dicen que él era un fascista de joven, que leía con fruición, que sabía los discursos de Mussolini en memoria, de Hitler, incluso por ello usa en el juicio del año 56, La historia me absolverá, que se ha vuelto tan famoso. Esa es una frase de Hitler de su juicio cuando dice La diosa de la historia me absolverá. Es un refraseo de Hitler. El padre Llorente, que era un profesor de Hitler en el colegio, que dice que era brillante, malo, feroz, dice que era más franquista que yo, dice el padre Llorente también era franquista. A partir del año 51 cuando lo abandonan la Unión Soviética y Castro no se quiere convertir hacia la democracia y se queda solo. Bueno, súper interesante ese... Más allá de que no lo querramos porque es un antidemócrata, es un enemigo de los pueblos, porque lo que ha hecho es dañar, matar a los pueblos. Pero es interesante ese proceso, porque se queda solo, absolutamente solo, ni siquiera la China lo apoya porque la ha roto con la China poco después del diferendo chino-sino-soviético y empieza a volver a América Latina. Y no sabe qué hacer y empieza a formar esto que será el socialismo del siglo XXI. Y fíjate que por las buenas y por las malas lo repelieron. El único país que pudo conquistar fue Nicaragua. Y por supuesto en África para los rusos, Angola, Eritrea, pero eso ya era de los rusos, ¿no? Pero Nicaragua era de él. Todos estos estaban formados en Cuba. A partir de ese momento es para él. Hasta hoy hay en Bolivia agentes cubanos en todos los estamentos importantes de la decisión política militar. Venezuela también. No se los ve. Están. Yo los veo. Los veo en la esquina, los veo hablando, los veo en la León de la Barra donde dice llamada a Cuba un minuto tres bolivianos. ¿Y por qué no dice llamada al Congo belga? Porque no hay mercado. Los camaraditas, los compañeritos en la León de la Barra ponen su anuncio para el mercado que existe, ¿no es cierto? Y ahí dice. Qué pena una vez le tomo una foto. Pero hay ese mercado porque hay gente, hay esa gente, ¿no? No se los veo. No me sirve. No me t van. No me sirve. No me sirve. No me sirve. No me sirve. Gracias por ver el video